este es un vídeo para darles a conocer un poquito sobre lo que es el reiki para el cuidado de uno mismo y un poquito sobre la clase de reiki 1 para los que no me conocen yo soy lilan sean guays soy acupunturista y tengo un centro de medicina holística integrativo llamado llamado armonía health y aquí combinamos la medicina china que incluye la acupuntura la medicina herbal con las técnicas arvigo de masaje abdominal maya tenemos acupuntura comunitaria con precios accesibles y lo que me encanta es darles a conocer de otras conocimientos como el reiki raquel domínguez va a explicarles un poquito más sobre el reiki y para qué es y el beneficio para uno mismo entonces les presento a raquel domínguez hola buenas tardes y bueno gracias por darme la oportunidad de puedes explicar un poco lo que de lo que yo hago soy terapeuta de reiki desde el 2010 y también soy life coach entonces creamos como lilan mencionó o sea creamos un un ambiente donde la persona pueda conocer si me pueda conocer un poco de todos los aspectos un poco holísticos a que sepa de todos los aspectos que le puedan ayudar a mejorar su salud y lo que me encanta de la medicina natural es que se enfoca en lo físico lo emocional lo mental y también lo espiritual entonces cuéntanos raquel que es el reiki y qué significa bueno reiki es una palabra japonesa y está dividida en dos de rey que significa universal y reiki es la fuerza vital o fuerza universal vital entonces reiki es un es un proceso de canalización de energía a través de la imposición de manos y lo que en lo que nos beneficia es la armonización de nuestro aspecto físico mental espiritual y emocional como ya habías mencionado acerca de la de entonces es lo podemos utilizar para nosotros mismos y para nuestro beneficio y ahí es donde empieza reiki y para los que tal vez el término de energía universal es un poco nuevo en el continente de asia se habla mucho del chi el chi que es la energía universal y eso se encuentra en todo ser viviente y aquí en este vídeo nos enfocamos en el uso como dice raquel de nuestras propias manos en canalizar esa energía en uno mismo y bueno como una de las cosas que uno de los es de que en reiki no es algo o sea es una conexión con uno mismo o sea uno ya nosotros ya tenemos eso en nosotros mismos o sea el instinto de cuando uno no sé que nos golpeamos o sea inmediatamente ponemos las manos para para calmar el dolor o para para darle un cierto confort a la persona que está dolida entonces las manos es la manera instintiva de canalizar eso en toda esa calidez ese amor entonces reiki nada más nos concientiza de esa energía que ya lo tenemos y ya nos puedes contar un poquito del reiki uno entonces que claro o sea reiki uno es es enfocarse a uno mismo es cuando el estudiante recibe esa iniciación para canalizar para canalizar la energía con las manos entonces pero el enfoque es en uno mismo es empezar a hacer autotratamientos y es el armonizar nuestro cuerpo para poder ayudar a otros como familiares o amigos pero ese es la base de reiki uno de la clase de reiki uno ya y raquel y yo nos encanta enseñar y poder fortalecer a otros esa conexión con uno mismo porque si uno mismo está sintiéndose bien los otros a tu alrededor también van a sentir la diferencia y eso es muy importante con familias con niños ya entonces y también puedes darle a plantas o a tus mascotas Raquel cuál es tu como uso favorito para ti misma de reiki bueno yo lo uso en diferentes formas por lo general es a la hora de acostarme me gusta poner las manos y para mí esto poner las manos en esta área del corazón es muy relajante y me hace dormir fácilmente o puede ser al día en la mañana cuando si voy a tener un día muy difícil o muy ocupado entonces también procura hacer algo como cinco minutos o diez minutos antes de levantarme y o incluso si uno está en cualquier lugar nada más poner las manos en uno eso ya traes ese ese sentido de de calma sí junto con la respiración junto con la respiración de uno entonces eso eso ayuda bastante y como lo usas para mí si a mí me encanta cuando me cuesta dormir porque mi mente está pensando pensando pongo mi mano una mano aquí y otra mano en la boca del estómago aquí y rapidito me duermo o también me gusta usar los de la cabeza la cabeza sí porque si igual calma la mente la mi mano aquí en la frente me calma sí ya porque sí y no no sabe todas las preocupaciones y es como ese término que uno se jala el pelo no cuando entonces esta es una técnica para calmar ese como estrés mental ya entonces sí entonces eso o sea básicamente eso es una o sea una pequeña introducción de lo que es la clase de reiki 1 ya y es un fin de semana sábado domingo y vamos a tener cursos de reiki 1 en armonía de este año 2018 y esperamos que nos hagas preguntas te comuniques con nosotros para cualquier pregunta y nos encantaría que lo tomaras gracias gracias